Vale, vamos para allá, vamos para allá, vente para Morroson, vente para Morroson. No, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Vale, 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 vale. Estoy avanzando, estoy avanzando. Vale, me cargo al de mitad de la carretera. Vale. 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 Me dispara desde el monte 1 Me dispara desde el monte 1, chicos A ver si lo podéis ver Sí Buena, 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 buena Buena Vale, otro muerto No sé si quedará alguien, ¿eh? Creo que no